Hola a todos, sean bienvenidos al podcast de seguridad informática. Dame Nachel, soy Sniffer, creador del blog Snifferlabs.com y el día de hoy empezamos con esta nueva serie de cápsulas de seguridad informática y de la historia. Empezamos conociendo el primer virus y el primer antivirus en la historia del internet. Así que sin más, comenzamos. La anterior semana y el día de hoy en la madrugada estuve pensando en grabar estas pequeñas cápsulas en las cuales vamos a ir abordando algunos temas de interés, de cultura general en este mundo que a todos nos apasiona. El día de hoy hablaremos, como en el inicio del podcast lo mencionábamos, sobre el primer virus y el primer antivirus de la historia. Este primer virus informático, el cual tenía el comportamiento de un gusano, fue creado en el año 1971 por Bob Tomás en los laboratorios de BBN Technologies. Este virus únicamente infectó los sistemas DEC PDP-10. Estos PDP-10 que estaban conectados dentro de lo que era la red ARPANET, que esta red es la que presidió a lo que es el actualmente conocido como Internet. Era una red de computadoras, lo podríamos decir, como un Active Directory interconectadas entre sí para que se puedan comunicar entre ellas, cuyo principal objetivo era la comunicación entre instituciones estatales y académicas. El primer nodo, para que lo conozcamos, fue creado en la Universidad de California en Los Ángeles y fue la espina dorsal, le podemos decir, o el núcleo principal de Internet hasta 1990, después de que se hizo este proceso de transición al modelo de protocolos TCP y IP, que fue iniciado en 1993. ARPANET fue creada bajo la orden del desarrollo del Departamento de Defensa de los Estados Unidos. Los sistemas DEC PDP-10 estaban siendo ejecutados bajo el sistema operativo TENEX, cuyo nombre elegido fue TENEX-TENDED para este nuevo sistema. Podemos mencionar los principales desarrolladores, Daniel Morphy y Daniel G. Bobrow. Esto lo que tenía una de las principales características era que no solo los programas puedan acceder a un espacio de direcciones completo. Fue desarrollado en 1971 Creeper por Bob Thomas Morris. Únicamente infectó dentro de los equipos que estaban dentro de ARPANET. El virus se auto ejecutaba, es por eso que lo podemos estar denominado dentro de la categoría de un gusano. Mostraba el mensaje que era, soy el Creeper, atrápame si puedes. Pero esa sería la traducción en castellano, en español. Y el mensaje era, I am the Creeper, catch me if you can. Lo que a pesar de que este pequeño gusano lo que hacía no era nada dañino, no ocasionaba ningún daño. Puesto lo único que hacía es, una vez que se replicaba, buscaba otro equipo y así mismo se auto eliminaba. A todo esto, después de lo que sucedió, un año después apareció el primer antivirus. Este primer antivirus ha sido denominado bajo el nombre Reaper, que podríamos decir en una traducción como la podadora, la cortadora. Y este fue lanzado en 1972. Su principal objetivo o por el cual fue creado ha sido para buscar y eliminar el virus de la red de Creeper. Pero aquí viene la parte más interesante de Reaper, puesto que no tenía la funcionalidad como conocemos de un antivirus actualmente. El cual está en segundo plano ejecutando y viendo si hay algún fichero, algún binario, algo en proceso de ejecución o está por ejecutarse. Lo que podríamos decirlo de una forma más sencilla. ¿Qué era lo que hacía? Este antivirus, conocido como Reaper, cumplía con la misma funcionalidad de lo que era el mismo Creeper. ¿De qué manera? Ya que lo que hacía este antivirus se autorreplicaba en cualquier unidad dentro de la red o algún dispositivo. Y a partir de ello, lo que hacía era buscar una línea de código para poderlo eliminar a lo que era conocido Creeper. Hay una gran cantidad de rumores acerca de los autores de Reaper, que es el antivirus específicamente. Que también muchos sospechan que fue el mismo creador de Creeper. Ya que se ha dicho que esta creación del virus fue más que todo un experimento que se fue de las manos. Una posibilidad que igual se tiene y se está mencionando es de que no lo hizo solo una persona, que hubo una participación militar específicamente y fue con una intención para examinar si el sistema de red ARPANED pero era tan robusto como para soportar algún ataque y seguir proporcionando una red de comunicaciones. Podríamos decir que fue un accidente o que alguien lo creó. Algo más a tomar en cuenta es que recién se adoptó el término virus como lo que actualmente lo conocemos en el año 1984. Hoy conocimos cuál fue el primer virus de la historia conocido como Creeper, el cual te dejaba un mensaje amigable diciéndote I am the Creeper, catch me if you can, soy el Creeper, atrápame si puedes. Y salió para contrarrestar este pequeño gusano, el primer antivirus gusano conocido como Reaper. Y bueno, terminamos esta cápsula del día de hoy. Espero que les haya gustado y les guste este nuevo formato. Antes de dar final a este podcast, déjame hacerte la siguiente pregunta. ¿El primer virus fue en Mac o en Windows? Muchas gracias por escuchar. Nos vemos mañana. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal!